Hola, soy Miguel Ongil, soy diputado y portavoz de la Comisión de Investigación de la Corrupción en la Asamblea de Madrid y he venido, como muchos otros, a la Universidad de Verano de Podemos a discutir en este caso de corrupción. Creo que nos encontramos en un momento clave en este país donde, por desgracia, esa corrupción que está institucionalizada se está normalizando y además parece que hasta tiene un premio electoral. Creo que es importante que recordemos que la responsabilidad política no es igual a la responsabilidad penal. En otros países se dimite simplemente por haber copiado una tesis doctoral. Y en este panorama nos parece especialmente preocupante que Ciudadanos esté todavía bajando más el nivel de exigencia de la corrupción. Y creo que tenemos que centrar nuestro discurso y volver a ser valientes para exigir lo que es realmente la responsabilidad política, que depende fundamentalmente de tres factores. Y es que haya una prensa crítica, que haya democracia interna en los partidos y que también dar a los ciudadanos mecanismos para luchar contra ella, como por ejemplo mecanismos revocatorios o también las posibilidades de los denunciantes de corrupción de poder en conocimiento este tipo de actuaciones sin sufrir las consecuencias. Os animo a seguirlo en el streaming o a verlo en la página web porque hemos discutido estas y muchas otras ideas interesantes. Gracias.